¡Dona! Pregunta, ¿por qué si Katakuri puede ver el futuro novio que ella iba a jugar con su cara? ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Y sí, lo sé, no es una dona, es una tosta, tostadita, como se llame de arroz, vale, ya lo sé, pero es que no tengo en casa donas, porque estoy viendo que en esos 5 segundos de mierda que ha durado esa intro, ya habrá habido como mil millones de personas que les habrá dado tiempo a escribir ¡Quinto, eso no es una dona! Ya sé que no es una dona, pero el presupuesto no da para donas, ¿vale? ¡Coma mushi hembra! ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué tienen como mushi hembra? Mira, observa, saluda a tus followers, saluda a tus followers, que están suscritos por ti, no por mí. ¡Mua! Mira, qué bonito. Ya lo he dicho, hoy toca preguntas y respuestas y para los pocos que no sepáis cómo va, que espero que todo el mundo sepa cómo funciona, porque no es una sección que precisamente yo me haya inventado, trata básicamente de ir a los comentarios, ponéis vuestra preguntita respecto a One Piece, normalmente puede ser sobre cualquier cosa, pero no creo que pueda hablaros sobre la reproducción de los pulpos en los garajes. Así que eso, vais a las preguntitas y con suerte el Tito Quinto en el siguiente Preguntas y Respuestas lo responde. Así que bueno, no vamos a enrollarnos y empezamos. Daniel Carranza González estrena este Preguntas y Respuestas con la siguiente cuestión. ¿Crees que Kaido sea un dragón que comió la fruta del borracho y borracho se tiró a Big Mom y le hizo tres hijos? Bueno, quitando la tontería de lo del borracho y tal, yo sí que creo, es más, no creo que le haya hecho tres hijos, yo creo que le hizo seis hijos. Sí, Kaido tiene espermatozoides fuertes y rápidos, pero fuera bromas, creo que le hizo seis hijos, y son los tres comandantes dulces y las tres calamidades. Y diréis, pero Quinto, ¿qué locura estás diciendo? Sí, Nakama, sí, yo creo que es así. Es más, este ya lo comenté previamente en un Preguntas y Respuestas, en el que, bueno, pues ponía imágenes, por ejemplo, Oven, entre los tres comandantes dulces, perdón, no, comandantes dulces, no, los tres trillizos, coño, que ahí se me ha ido la olla, no decía los tres, o sea, Smoothie y Cracker, no, los tres trillizos, que son como el trío de hermanos más poderoso, que serían Oven, Daifuku y Katakuri, perdón, ahí se me ha ido con lo de los comandantes dulces. Estaba diciendo esos tres trillizos, que se sabe que son trillizos, nacieron de la misma madre y del mismo padre, pues muy probablemente sí que pueden ser de Kaido, especialmente Oven es el que más se le parece. Y bueno, que casualmente salgan tres trillizos y tan poderosos que no estamos hablando de que ha salido Pudding como una de las tres trillizos o lo que sea, ¿sabéis? O sea, que han salido tres fuertes de cojones. Y luego, por otro lado, Kaido tiene a esos tres, entre los cuales, pues por lo menos Jack sí que tiene aires a muchos familiares de la Big Mom Family, como os puse en ese vídeo en el que decía justo este tema. Por ejemplo, las trencitas estas ya hemos visto en más de un familiar. Y de hecho, esto que voy a decir no es cosa mía, es de Barón Tamago, un tuitero, pues de Twitter obviamente, que habla sobre One Piece y así, que dijo que puede ser que ese sea el favor que Kaido le debe a Big Mom, el hecho de haberle dejado esos tres hijos y ahora que los tenga como calamidades. A mí la verdad es que me encajan mucho las cosas y yo sí que creo que en un pasado estuvieron juntos y efectivamente esos seis hijos sean de estos dos especímenes tan jodidamente poderosos. Fabián Salazar pregunta, ¿Crees que Shiki aparecerá en un futuro cercano, de pronto en Wano? Pues Nakama, creo que con Shiki, esto me lo ha preguntado más de una persona, un momento en el que pueda aparecer Shiki o algún personaje de este estilo, los personajes que aparecen en las películas... Voy a estornudar... Los personajes que aparecen en las películas, especialmente en las tres en las que Oda ha participado, Film Gold, es decir, la de Gilda o Tesoro, Film Z, pues la de Zephyr, la del exalmirante Z, y Strong World, donde el antagonista es en este caso Shiki, esos tres personajes son canon, es decir, sí que existen en la historia de One Piece, pero lo que sucede en las películas no, es decir, los personajes son canónicos, los sucesos no, pero yo creo que, aunque sean canónicos, pues sí que pueden formar parte de la historia, pero poco más, es decir, no van a aparecer en la historia ni Zephyr, ni Gildo o Tesoro, ni Shiki, y es posible que con Rocks, que me lo estoy viendo venir, que muchos creemos que puede ser, pues que aparezca en Wano o lo que sea, yo creo que la nueva película que va a haber en One Piece en 2019, Stampede Rocks, los piratas, sobre todo el capitán, va a ser el protagonista de esa película, y al aparecer en esa película, entonces ya estaría pasando un poco lo mismo que con Shiki, es decir, que no creo que aparezca en la historia original, y por ello mismo, pues también estoy descartando a Shiki, que es lo que me has preguntado, pues yo te respondo, coño, que me estoy ahí enrollando, no, no creo que vaya a aparecer en ningún momento de la serie, tal vez en otras películas más adelante, pues sí, pero en la serie como tal, no. Carles Liorca pregunta, No lo creo, pero igual al séptimo intento va el bueno, jeje. ¿Lo veis Nakamas? Carles Liorca es el claro ejemplo de constancia, quien trabaja duro lo acaba consiguiendo. Ya estoy viendo que ahora todo el mundo, aunque pregunte por primera vez, va a decir, bueno, decimo quinto intento, seguro que ahora sí, para que aparezca. Pues no Nakamas, eso no funciona así. Pregunta, hablando del despertar de las frutas, y que hace unos meses hiciste un vídeo comentando algunas de las que te parecían infravaloradas, debido a quién las tenía y tal, ¿cuál crees que para ti es la fruta que puede tener más repercusión su despertar? Y centrándome en una en concreto, ¿cómo crees que funcionaría en la fruta del Fénix Marco? Teniendo en cuenta que las tipo Zoan aumentan la resistencia y la capacidad de recuperación, ¿no crees que justamente esa debería tener algún poder más escondido? Un saludo y a ver si hay suerte. Me gusta la pregunta Nakama, y primero voy a centrarme en lo último, en lo de Marco el Fénix, porque es verdad que las Zoan, cuando tienen su despertar, la forma en la que despiertan es con mayor capacidad de recuperación y mayor resistencia física. Y claro, justamente en la Zoan de Marco el Fénix, pues la recuperación es una de las habilidades que de por sí ya son otorgadas. Entonces, además, al ser mitológica, tenemos que buscarle un despertar diferente, algo que aporte más allá de la recuperación física que de por sí ya aporta. Y es que yo creo que sí que sabemos su despertar. Yo creo que ya lo hemos visto y que tampoco es en plan mega brutal ahí de capaz de destruir el mundo. No, sino que simplemente como en las Paramecias y en las Logias, la habilidad del despertar basa básicamente en transformar el entorno en tu fruta o afectar al entorno, ¿no? En base a los poderes de tu fruta. Pues yo creo que con Marco el Fénix también lo que hace es ser capaz de pasar sus habilidades más allá de él mismo. Y eso lo vimos hace poco cuando Nekomamushi se fue a reunir con Marco el Fénix para intentar convencerle de ir a Wano. Vimos que él estaba trabajando como médico y estaba usando su propia habilidad para curar a los animales que había ahí. Pues yo sinceramente creo que el despertar del poder de la fruta de Marco es básicamente ese. Él, pues su capacidad de recuperarse gracias a esas llamas azules, poder traspasarlas a los demás, al entorno, ya sea a cualquier tipo de ser vivo. O sea, un árbol, un animal o un ser humano. Y la verdad es que es muy útil esa habilidad, obviamente. Lo que no entiendo es por qué no la utilizó con Ace cuando estaba en Marineford, pero bueno, cosas que pide el argumento, supongo. Pero lo que quería llegar con esto es que yo estoy, venga, decirlo. Yo creo que Marco sí que va a ir a Wano. Y tener esa habilidad a nuestro favor, la verdad, es que suma muchos puntos. Me imagino que tendrá un límite. Es decir, no podrá curar todo el tiempo que quiera y todas las heridas que quiera. Igual por eso no curó a Ace, porque era una herida tan grande y tan irremediable pues que ni esa fruta podía hacer nada. Pero para recuperar, por ejemplo, a Luffy de una pelea previa a Kaido o a Sanyo, a Zoro o a quien sea, la verdad es que yo creo que va a ser un aliado, vamos. O sea, ya no solo por nivel de fuerza, sino de recuperación y de recursos. Con lo que yo creo que esa es la habilidad de Marco. Y respecto a la otra pregunta, la fruta que más poder podría tener su despertar, pues tampoco la he pensado abriendo el abanico de todas las frutas. Porque, vamos, no termino aquí nunca. Pero creo que la que más repercusión, siempre hablando respecto a tema de combate, de poder destruir y todo, yo creo que está bastante claro y es la fruta Gura Gura, la de Shirohige y ahora mismo de Kurohige. Porque sabemos que su poder es básicamente dar una hostia al aire y causar un terremoto y destruir todo lo que pi hay alrededor. Entonces, claro, su despertar... Aquí se me abren dos frentes. Uno que no lo hayamos visto u otro que es lo de cuando hacía así, que agarraba, hacía así y creaba como hay una mierda de terremotos en el agua que eran terriblemente grandes. Pues eso puede ser que fuese el despertar también. Pero yo creo que no lo hemos visto y que simplemente su despertar es, pues como para las Zoan, pues ser capaces de tener más resistencia, más fuerza y tal. Pues para este caso, aunque sea una paramecia, simplemente es poder llegar aún más. Es decir, abarcar mucho más. Y de ahí que Sengoku dijese que tiene la habilidad para destruir el mundo, que es una fruta capaz de destruir el mundo. Porque haciendo así, bueno, destruyes una parcela bien grande, pero no destruyes el mundo. Tal vez con el despertar, tampoco el mundo, pero sí un territorio muchísimo más grande. Y eso obviamente no le hace gracia al enemigo. Con lo que yo creo que el despertar que más repercusión puede tener es la de Shirohili. ¿Cómo hago para que mi pregunta salga en el vídeo? Hostia, yo no me encargo de ese tema. Eso tienes que ir al décimo, el quinto del universo paralelo. No sé exactamente dónde ando ahora mismo, pero bueno, si no, por si acaso, deja aquí abajo la pregunta. Igual, pues con suerte te la respondo, pero no sé si funciona así. ¿Cómo puedo hacer contestar a las preguntas? ¿Pero qué cojones os pasa hoy? A ver, Cristóbal David nos cuestiona. Hola, Quinto Emperador. En la mayoría de tripulaciones de Yonkou se ha visto un infiltrado del CP0. Mi pregunta es, ¿crees que en Wano o algún arco que aún no se nos ha presentado antes de la guerra final se una a un Nakama, pero que en realidad sea un infiltrado del CP0? Y si pasara esto, ¿qué crees que haría Luffy cuando se enterase y pasara esto? Sí que hemos visto que el gobierno mundial se cuida bastante de los Yonkou. Los tiene muy vigilados en base al CP0, pues la agencia, digamos, la organización de inteligencia, por llamarlo de alguna forma, del gobierno mundial y está bastante infiltrados, pues como vimos con Stussy en el caso de Big Mom. Tal vez, no es confirmado, pero tal vez con Kurohige, con Aokiji. Con Kaido también hemos visto que puede ser que haya alguno por ahí, como X-Drake, que perteneció anteriormente a la Marina y puede ser que todo sea una estafa, una mentira inventada por todos, de que realmente se volvió pirata y sí que es miembro del CP0 y está infiltrado como estrella dentro de la tripulación de Kaido, pero bueno, eso son hipótesis, eso no hay nada confirmado. Y luego también, bueno, por parte de Doflamingo, que Rosinante, Corazón, estaba metido. Es decir, vemos que sí que hay mucho movimiento por parte del gobierno mundial y de la Marina tratando de infiltrarse en los Yonkou para tenerlos vigilados y saber qué acciones toman. Entonces, claro, Luffy va a llegar a un punto, de hecho, ya está llegando, en el que es de los más influyentes dentro del mundo de One Piece. Ya, bueno, por Morgans ha sido catalogado como el quinto emperador, no por el gobierno y todo, pero después de Wano, desde luego, que va a ser de los más influyentes del mundo, sin duda. Entonces ahí sí que es posible que el CP0, el gobierno mundial y la Marina tomen un poco de medidas de precaución para tener vigilado a Luffy. Pero, sinceramente, justo la tripulación de Luffy es muy cerrada, es muy pequeña y de mucha confianza. Y me extrañaría mucho que sean capaces de... Que Oda mismo, ¿eh? Sea capaz de ganarnos la confianza y el cariño de un personaje para que luego nos traicionen. Como si decimos ahora, de repente, que Nico Robin resulta que todo era una mentira y es una gente infiltrada del CP y resulta que esto, pues, no nos entra en la cabeza. O sea, eso nos rompería el corazón a todos. Entonces, eso no creo, además de que las tripulaciones de los Yonkou son tan grandes que es imposible tener vigilados a todos. La de Luffy tiene 10 y tendrá pocos más. Es más, yo creo que simplemente dos Nakamas más van a entrar. Uno, Jinbe, que ya ha entrado, y después de Wano, Carrot. Pero yo creo que a partir de ahí la tripulación se va a cerrar y no va a haber mucho margen para más personajes. Lo que sí que puede pasar es que veamos, pues, en un arco nuevo, en una isla nueva, lo que sea, pues, que nos hacemos el típico amiguito de la isla. Pues, en todas las islas tenemos un amiguito que nos ayuda o le ayudamos porque está muy triste y el malvado le está puteando. Entonces, pues, en algún arco de esos, pues, en el bafo, donde Dios quiera, pues, sí que puede ser que veamos que ese amiguito con el que nos hemos ganado la confianza y luego nos traicione y resulte ser, pues, un miembro del CP0 o lo que sea. Pero más que eso, yo no creo. O sea, dentro de la tripulación, ni de broma. Y, por último, Cristian Moreno hace una pregunta que, bueno, que ya le he tocado un poco en esta anterior, pero aún así quiero hablar de ello. Y es la siguiente. A ver si puedo responder a esto. ¿Podría unirse alguna cama más después del arco de Wano? Y, bueno, ya he respondido que, en principio, diría que se van a unir Jinbe y después del arco de Wano sí que se va a unir Carrot. Pero creo que, a partir de ahí, ya todo va a estar cerrado porque, básicamente, después de Wano, como mucho, un arco más, así, de aventuras, un poco más libre, digamos, puede ser el bafo. Pero después del bafo ya nos vamos a empezar a entrar en territorio de Raftel, el gobierno mundial y todo. Es decir, ya vamos a poner miras ya al final. Y, sinceramente, no creo que en el bafo se vaya a unir un gigante a la tripulación. No creo que en Raftel se vaya a unir un D a la tripulación o que vaya a haber directamente alguien en Raftel para que se nos una. Es decir, yo creo que ya después de Wano todo va a estar muy cerrado respecto a lo que en tripulación se refiere y poco movimiento más vamos a ver. Tal vez alguna nueva alianza pueda surgir o lo que sea como puede ser con los piratas gigantes pero vamos, que eso que ya están en la flota de Luffy con lo que poco movimiento más respecto a entrar y salir de alianzas nakamas tal cual va a haber, sinceramente. Y nada más nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo. Este viernes, que no va a haber capítulo, voy a traer el especial 70.000 nakamas que, bueno, para cuando llegue el viernes pues tal vez ya hemos llegado con suerte a 71.000 o por ahí vamos a andar. Pero bueno, ya sabéis que mi canal funciona así. Va a ser una cosilla un poco diferente. Yo creo que os puede gustar, os va a hacer algo de ilusión diría yo, pero bueno, tampoco quiero ponerle las expectativas mega altas. Así que nada nakamas, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, como siempre os pido regaladme un like y sobre todo nakamas suscribíos si todavía no lo estáis. Y si lo estáis, pues os desuscribís y os suscribís otra vez, es broma. Un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!